Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, esta noche definitivamente hemos visto lo que se llama un pase de antorcha, por no decir que hemos visto el retiro de dos figuras que yo me atrevo a comentar y a calificar de legendarias, dos figuras que, ojalá sea así, cuando muchos de ustedes nacieron ya habían debutado en las artes marciales mixtas. Dos figuras como Alexey Olinik y Andrei Arlovsky. Han caído y no es que han caído, es la forma en que han caído y creo que es el momento de reflexionar sobre el futuro, la carrera y qué es lo que viene. Un Olinik de 43 años y un Arlovsky de 42. Alexey Olinik, un maestro de la sumisión, no por gusto le dicen de boa constrictor, la boa constrictora, la boa que aprieta, la serpiente gigante que no te deja escapar. Pero hoy la serpiente gigante ya no tiene la fuerza en su enrosque, ya no tiene la fuerza en su músculo, ya no es lo que era, ya evidentemente no tiene los reflejos, no tiene la potencia. Yo me atrevo a decir que no tiene nada. Este muchacho Chris Dawkins que le ha ganado, un estadounidense, yo no creo que tenga para mucho en la división, con todo respeto. Yo creo que es un hombre que puede alcanzar una medianía, puede alcanzar un buen lugar en el ranking, pero yo no creo que Chris Dawkins tiene madera de campeón. Bueno, francamente me cuesta creerlo, pero hoy fue muy superior a Alexey Olinik. Un Alexey Olinik que tuvo un gran momento, un gran Alexey Olinik que empezó peleando en su Rusia natal, que estuvo en miles de circuitos, miles de peleas y que el hecho de que esté a los 43 años todavía vigente y siendo uno de los 10 en el ranking de la OPC, dice mucho del talento, de la longevidad, de la resistencia de Alexey Olinik. Pero también dice mucho la forma en que pierde este combate, la forma en que él cae ante Dawkins. Quiere intentar el derribo, pero la fuerza no le da. Quiere llevarlo al suelo, pero ya la energía no le alcanza. Y si él no tiene esa energía para derribar y utilizar sus llaves, básicamente no tiene nada. Y eso es lo que ha pasado con Alexey Olinik. Yo, francamente, no creo que tenga para más. No creo que tenga para más. Tiene mi respeto, tiene mi reconocimiento, pero hasta aquí ya es hora de dar camino a otros jóvenes, a otras figuras que vienen en ascenso. Y creo que hay que respetarlo. Un aplauso, pero hasta aquí Alexey. La OA, no más. En el caso de Arlowski, creo que Arlowski incluso fue un poco más allá. Olinik fue campeón del mundo en la UFC y esto no se puede desconocer en un lugar tan complicado como la UFC. Ser campeón pesado, eso va a quedar para la historia y eso hay que reconocérselo siempre. Pero la forma en que Arlowski es vencido por Tom Aspinado, también dice mucho de la falta de reflejos, la falta de explosividad, la falta de movimiento. Yo sí creo que todavía tiene más pegada que Olinik, pero siempre Arlowski era un mejor striker que Olinik. Pero al perder la explosividad, al perder ese pie adelante, tampoco le queda mucho a Arlowski. Posiblemente a Arlowski le quede una pelea más. Creo que entre derrota y derrota, Arlowski pierde con un rival superior porque este muchacho Tom Aspinado, el inglés, lo están vendiendo como algo futuro, como algo que puede crecer bastante. Por cierto, no sé si vieron en la esquina de Olinik a Juan Espino, el español que está entrenando en American Top Team. Fue el que estuvo en la esquina con Alexey Olinik y pronto ojalá veamos a Juan Espino peleando. Creo que por ahí estaría peleando en abril. No puedo decir mucho, hay que esperar que él dé la noticia o la UFC dé la noticia. Espino tiene 40 años y primero que todo mi respeto para los veteranos. Espino tiene 40 años, pero tal vez está menos golpeado que Orlowski, tal vez está menos golpeado que Olinik, pero siempre cuando alguien pasa de los 40 es preocupante. Yo creo que no tiene 43 años, por ahí unos cuantos guerreros que tienen 39, 40, 38. No todo el mundo envejece igual. No todo el mundo se hace viejo de la misma forma. También depende mucho de cómo uno se cuida, de cómo uno ha sido castigado en combates previos, de eventos en la vida, enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que hoy. Para mí, para mí, hoy dos retiros. Ellos pueden seguir peleando, ellos pueden seguir combatiendo y si no en la UFC, pueden seguir peleando en otro circuito. Siempre hay alguien que está dispuesto a darle dinero, pero yo creo que se acabó. Es como Silva. Silva puede seguir peleando, pero ¿para qué? ¿Qué gana el legado de Silva de continuar peleando? ¿Qué gana el legado de Arlovsky? ¿Qué gana el legado de Alexey Olenik? Si el problema es mantener la chequera contenta y sumar unos cuantos miles de dólares a la cuenta, yo no soy quien para criticar eso. Pero yo, para mí, hoy vi el retiro de André Olenik y el retiro de Alexey Olenik. Una vez más, respeto, reconocimiento y adiós. Nada más que eso. Soy Jorge Ebro para Cerebro en los Deportes. Sigue conmigo porque siempre traigo lo último aquí. En tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande. Muchas bendiciones.